Bueno, gracias a todos por vuestra presencia hoy en mi estalla. Esta tarde sí, mi edad posible estar en Valencia y he querido darles solamente la bienvenida a Máximo Més a nuestro club. Estamos muy contentos de incorporar a un delantero joven y con hambre de seguir creciendo en un club de Champions como en Valencia. Bienvenido Máximo. No ha sido una negociación fácil. Sí, debemos ser conscientes de que competimos con clubes más poderosos económicamente pero en la actualidad en Valencia es un club con un proyecto muy atractivo y eso ha hecho que estés muy aquí. Máximo Més siempre ha sido nuestra primera opción para reforzar a la delantero. Y como hace el equipo, además seguimos dentro del campo, en los despachos también peleamos hasta el final para conseguir nuestros principales efectivos. He leído que uno de los consejos que te dio tu familia cuando comenzaste a jugar al fútbol era con humildad y sacrificio, las cosas lleguen. En el Valencia compartimos y creemos en esos valores. Maxi ha tomado una decisión inteligente. Son muchos los ejemplos en el fútbol jugadores que priorizan el dinero al proyecto deportivo. Prefieren ganar hoy más dinero jugando en equipos menos competitivos, pero luego acaban dando dos pasos atrás en su carrera. Esto no ha sido tu caso, has elegido unirte a la Valencia que va a competir en cuatro competiciones con los mejores equipos de Europa, a jugar en un estadio increíble como Vestalla, delante de una afición única y a formar parte de un equipo campeón. Bienvenido al nuevo Maxi y mucha suerte en tu nueva etapa como valentilista. Hoy celebramos que ya estás con nosotros, pronto celebramos también tus goles. Gracias. Bueno, ahora sí invitamos a los programistas, a la Secretaría de Valencia de Maxi Uex, dando plazo para mostrar esa bienvenida. Un momentito por aquí, por favor. Gracias. 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 Gracias.